El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6587, estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 3 de marzo. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el número ganador. Vamos con el resultado, número 7, 8, 6, 8, el signo es Géminis, verifiquemos juntos el resultado. Aquí gana el número 7, 8, 6, 8, signo Géminis, 7, 8, 6, 8, el signo Géminis, delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche.